Tuvo que ser engendrado, como dice Hecho 13.33, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto lo engendró cuando, después de haber sacado por nuestros pecados, y haber jesucitado, ahí fue que lo engendró, él lo engendró. Y en la plenitud de su divinidad se enfrentó a Satanás. La palabra dice en Lucas 11.21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, el va, está todo lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él, y le vence, le quita las armas, y se confiaba, y reparte de fuego. ¿Qué está mirando él? El hombre fuerte es el diablo. El palacio era la tierra y el infierno, pero vino, estaba confiando en qué armas. Las armas eran las llaves del infierno y de la muerte. Estaba matando a sus hijos. El diablo estaba matando a diez de siniestras. Cristo le quitó las llaves, por eso en Juan 1.18 en Apocalipsis dice, yo soy el que estuvo muerto, más es así que vivo por los siglos, y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. ¿Qué le parece? Estas eran las armas que el hombre fuerte estaba guardando en su palacio. Entonces, vino otro más fuerte que él, que era Cristo, y allí se levantó en la magnitud a su potencia, le quitó las llaves en que confiaba y lo derrotó. Lo derrotó en su mismo palacio. Entonces, después se levanta y Colosenses 2.15 dice, que exhibió sus trofeos ante los tres mundos, cuando triunfó sobre él. Nosotros no sabemos la naturaleza de estos males, pero la Biblia dice que fue, fíjense bien, fue justificado en el Espíritu, tuvo que ser declarado justo. Fue justificado en el Espíritu, tuvo que ser recibido en el Espíritu nuevo. Fue engendrado por el Padre nuevamente. Cristo fue engendrado dos veces. Una cuando nació en el bebé de Belén y una cuando nació de la muerte en el infierno. ¡Guau! Estas son cosas que mucha de la gente pone en duda. Entonces, note lo que sucedió mientras Jesús estuvo en la región de la tiniebla. Recordemos que él estuvo aquí como hombre, no como Dios, porque un hombre había engendrado la casa humana, no podía ser rescatada por un Dios. ¿Amén? Jesús se había identificado por la casa humana, así como la casa humana había sido identificada con Adán en la caída. Así que Cristo es el segundo Adán. Fíjense que el primer Adán fue temitado en un jardín. ¿Verdad? El segundo Adán fue temitado en un desierto. Cristo es el segundo Adán. Entonces, la Suprema Corte de Justicia del Universo trató con la casa humana en el primero y en el segundo Adán. Tanto con el primero, porque con el primer Adán. El primer Adán fue temitado en el Edén. ¿Y cuál fue la tentación? No fue una fruta, no fue una manzana. Fue Augusto mismo que usa para nosotros hoy, en la misma tentación de nosotros. que los razonamientos, a usar los sentidos, a usar los razonamientos. Fíjense que ellos vieron. ¿A ellos les gustó la idea? ¿A ellos? La tentación fue usar los razonamientos, lo mismo que nosotros hoy. Tenemos una cartera decía y enseguida se nos olvida la palabra y empezamos a preocuparnos. Ay Dios mío, ¿con qué voy a pagar la renta? Ay Dios mío, me voy a perder el trabajo. Ay Dios mío. Así es, esa es la tentación de los sentidos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él es el que suple para todas tus necesidades, conforme a las riquezas de Él y en el Cristo de su Señor nuestro. Así que olvídate. Es la misma tentación, el diablo usa la misma, no usa otra. Es la misma. Un amigo enfermo, enseguida empezamos a tocar. Ah, vamos a tener un cáncer. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Ninguna de las enfermedades que le enviara a mis hijos, te enviaré a ti porque yo soy de Obato Sanador. Punto y se acabó. Eso es el primer problema. ¿Va a ver? Eso, eso es mi problema. Los demás problemas, Jehová y el pastor, nada me faltará. Se acabó. Hermanos, yo he tenido muchas experiencias bellas, bellas, bellas. Cuando yo tengo una necesidad grande, simplemente, Señor, necesito esto y lo dejo ahí. O un poquito a día, el Señor toca a uno de los hermanos de la iglesia, de algún lado, y me suplen la necesidad. Yo ni me preocupo. Porque yo creo en lo que dice el Señor. Él me dijo a mí, no confíes en las migajas por diosera que el mundo ofrece. Yo soy quien te suplo. ¡Wow! Y cuando Él me dijo eso a mí hace 50 años, jamás me ha fallado. Jamás me ha fallado. Y si eso me lo dice a mí, te lo dice a ti, porque Dios no tiene hijo favorito. Pídele al Señor. Ponle al Señor el problema. ¿A mí? Lo que pasa es que nosotros no creemos. No creemos la palabra. Pero cuando tú la crees, aleluya. Mira, el cielo y la tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, ellas se cumplen. Ahora, note lo que sucedió. Ahí lo vimos ya. Fue por eso que la divinidad se separó de Él en la cruz, porque un hombre era quien había entregado la casa humana, no podía ser rescatada por un Dios. Cristo, Dios hombre, no podía morir. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomarla. Él puso su vida. ¿Bien? Fue por eso que la divinidad se separó de Él en la cruz. Jesús sufrió en la generión de las tinieblas. Esto cumplía el tipo del macho cabrero. Jesús se había identificado por la raza humana, así como la raza humana había sido identificada con Adán. Las razas humanas, el hombre se pierde no por los pecados que comete, sino por la identificación con Adán. Él es un hijo espiritual del diablo. De esa condición, pues, que el Señor nos sacó cuando nosotros aceptamos a Cristo. El Señor no puede arbitrariamente ir y coger un hombre por el pescuezo y hacer lo que se convierta a Él. No. Esto es un acto de la voluntad humana. Ya no quiero este jefe, yo quiero este. Eso es lo que nosotros le dimos. Ya no quiero este de Señor, yo quiero este. ¿A ver? Eso fue lo que nosotros le hicimos. ¿A ver? Y hasta que el hombre no haga esa decisión de salir del dominio del viejo diablo, del viejo Señor y acepte el Señorío de Cristo. Y el Señorío de Cristo comprende un montón de sacrificios, ¿sabes? Ya usted tiene que responder al llamado del Señor, someterse a las reglas bíblicas. Por eso es que la obligación de cada creyente es estudiar la palabra de Dios para saber estas cosas. Porque sin estudiar la palabra de Dios, con cantar coritos y decirle la palabra de Dios, no se llega. Eso no es suficiente. La persona tiene que desear, como un niño recién nacido, la leche espiritual para crecer en salvación. Al que no le interesa la palabra de Dios, está dos o tres años en iglesia y después se va al mundo. Porque son abortados. Son abortados porque no recibieron ese efecto espiritual, no recibió la nutrición de la palabra. Y entonces se van al mundo. Cuando viene el primer problema, se van. ¿Amén? Nadie permanece en los caminos de Cristo si no se somete a la palabra de Dios. Esto es una realidad. Entonces, el que acepta a Cristo como salvador, no importa lo criminal que haya sido. Como el ladrón en la cruz, es visto en Cristo, identificado con Cristo. Los pecados que nosotros comentemos, no importa lo grandes ni pecados ni negros que fueran. Cuando vinimos a Cristo, fueron borrados. Y fueron hechos nuevas criaturas. Porque, ¿cómo se opera esto? Si alguno es del Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Los viejos pecados. El diablo te puede traer a la mente los viejos pecados para causarte. Porque tú no eres aquel viejo espíritu que salió de ti cuando el Padre te engendró el espíritu nuevo. Porque el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero realmente nosotros somos un espíritu. Entonces, si uno está en Cristo, eres engendrado por Dios. Viniste a Cristo, te volviste un hijo de Dios. Engendrado por Dios, como dice el hermano 1.12. Engendrado, saliste del corazón de Dios. Las cosas viejas que el viejo espíritu controlaba y hacía, fueron echadas afuera. Y tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas que a mí te gustaban, te van perdiendo sus atractivos, poco a poco. Nadie te tiene que predicar no hagas esto y no hagas otro. Tú mismo lo vas a ir sintiendo un salto o recibiendo por las cosas que a mí te gustaban. Porque eres un nuevo espíritu. Entonces, Colosense 1.18, se ha vuelto una gloriosa realidad para nosotros. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Les caen los cielos y les caen la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean conectades. Todo fue creado por medio de él, a él. Y él es ante todas las cosas y todas las cosas por él y sus sistemas. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto es lo importante para nosotros. Él es nuestra cabeza. El cuerpo es la iglesia. Nosotros somos partículas de ese cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza que grie los movimientos del cuerpo. ¿Amén? Hay un creador, como lo vemos en 1.13. Todas las cosas fueron hechas por el creador. Pero este creador fue hecho pecado. Identificado con la naturaleza humana, espiritual del hombre caído. El creador tuvo que morir para poder penetrar en el palacio del emperador de la muerte espiritual. El creador participó de lo mismo, de carne y sangre, como dice el reino de los 14. Por cuanto los hijos padecieron, participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al emperador de la muerte. Esto es aquí la luz. Mire, ahí está. Ahí está. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, los humanos, el creador participó de lo mismo, de carne y sangre, para poder morir y así poder entrar al palacio del hombre fuerte, que es el infierno, para libertar a todos los que estaban durante toda la vida sujetos al yugo de sercidumbre. Si lo dice Hebreo 2.14, bien claro, ¿verdad? Esas escrituras hablan con claridad. Él tuvo que descender a los infiernos y sufrir para morir primero en la cruz, para poder entrar. Así que nosotros ya no vemos a Cristo colgando de la cruz, porque ese fue el primer paso. Él fue, en la cruz es el cordero de Dios que pide el pecado del mundo. Fue sacrificio y ofrenda de olor fragante para el Padre, era el cordero que estaba muriendo. Pero después que murió, ahí es donde realmente empezó nuestra libertad. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, Jesús murió dos veces en la cruz. Acuérdense de eso. Él tuvo que morir espiritualmente. Esa era la copa que él no quería beber. Porque él no había participado de la naturaleza del hombre caído, que es muerte espiritual. Él tenía que beber esa copa. Tener que absorber la naturaleza del hombre caído. Eso era lo que él no quería. Pero tenía que hacerlo porque él tenía que morir para poder entrar al palacio del hombre fuerte. Él tenía que ser hecho pecado para poder entrar allí, al palacio del hombre fuerte. Entonces, él dijo en Juan 10, 18, que nadie le podía quitar la vida. Por eso tuvo que ser identificado con la naturaleza del muerte espiritual del hombre. Para poder morir físicamente. Porque si no hubiera participado de la naturaleza caída del hombre, no hubiera podido morir. Porque nadie le podía quitar la vida. Él cuando estuvo andando aquí, él era el hombre Dios. Él no tenía naturaleza del muerte espiritual.